Para esta idea vamos a utilizar estas tres latas. Son de un tamaño muy parecido. Te recomiendo que no sean muy altas y aunque el diámetro no importa, es preferible si tienen la misma altura o bastante igual. También vamos a necesitar tres círculos de cartón que entren dentro de la lata, pero sin llegar al fondo. También un buen puñado de palitos de brocheta o en mi caso los restos que he guardado de hacer otros trabajos. Tendremos que cortar trocitos para cubrir totalmente las tres latas por el exterior, así que tomaremos la medida de nuestra lata y vamos cortando con un poquito de paciencia todos los palitos que necesitamos. Cuando tengas una buena cantidad, ponemos una buena capa de cola blanca en la lata y vamos pegando uno a uno hasta completar las tres latas. A continuación, colocamos los círculos de cartón en su sitio, pegamos con silicona caliente y pintamos de blanco estos círculos. Estas latas las vamos a transformar en un bonito portafotos familiar, así que he impreso unas fotos a las que voy a recortar la parte que necesito para colocar en cada una de las latas. Las fotos las he impreso en papel normal de impresora, así que las pegaremos sencillamente con cola blanca. Pero te recomiendo que antes y después de pegarlas, le des una buena mano de laca para el cabello en spray para proteger la tinta si tu impresora no es de láser. Después que haya secado la laca, protegemos con una fina capa del mismo pegamento que hayamos utilizado para pegar las fotografías y por último damos una o dos manos de barniz. Para sanear los bordes y puntas de los palitos de brocheta, haremos varias trenzas con cuerda de yute que pegaremos en esos sitios para dar un buen acabado. En las dos latas más pequeñas no voy a poner la trenza que he puesto por la parte de adelante en la lata grande. Sanea la parte de atrás y ya podemos pegar las latas. Esta es la estructura que yo quiero, pero puedes montar la que tú desees. Hay muchas formas diferentes que podemos hacer. Todavía me ha quedado esta parte de aquí, así que le voy a ir pegando una cuerda de yute sin trenzar. Y de esta manera taparemos esa parte fea. Y listo, ya tenemos terminado este fantástico portafotos con materiales reciclados hecho de latas de conserva. Para hacer esta maceta voy a utilizar una lata de leche en polvo para bebé, que es de un tamaño más o menos grande. Lo primero que haré serán los agujeros para el drenaje. Me ayudo de un tornillo y un martillo. También puedes utilizar otro tipo de herramienta como un taladro, pero en este caso no todo el mundo tiene y creo que será mucho más fácil hacerlo así. Para decorar esta maceta voy a utilizar palitos de brocheta. Como son demasiado largos, mucho más que mi lata, voy a ir cortándolos todos a la medida. Me ayudo para cortarlos con una tijera de podar porque son bastante fuertes y el palito, aunque sea fino, con una tijera normal cuesta bastante cortarlos. Así que de esta misma manera y teniendo la medida de la altura de la lata, vamos a ir cortando todos los palitos a la medida. Cuando tengas una buena cantidad, suficientes para rodear tu lata, ya podemos empezar a pegar. Yo voy a utilizar cola blanca de carpintero. Es una cola que utilizo bastante fuerte. Si te interesa la cola que yo compro, te dejaré el enlace en la descripción. Vamos poniendo cola poco a poco y colocando varillas de brocheta a la altura que hayamos cortado. Fíjate que si hemos cortado de más, como me pasa a mí, sobresaldrán un poquito. Si quieres que queden rectas, tendremos que cortar un poquito más. A mí me ha tocado darles un repasito a todas porque seguramente tomé mal la medida. Así que me he entretenido otro rato cortando varillas y ya las tengo todas más o menos igual. Una vez que hemos completado el bote, si te gusta este aspecto, lo puedes dejar así. Pero yo he decidido hacerle decopatch, así que voy a darle una ligera capa con pintura de color blanco. De vez en cuando iré mezclando la pintura con agua para que se transparente el tono de las varillas. Ya tengo la lata y las varillas pintadas secas, pero quiero darle un aspecto más rústico y desgastado todavía. Así que con una lija gruesa voy a ir dando una pasadita para que salga el color de alguna varilla por encima. Una vez que está a nuestro gusto, elegimos la servilleta decorativa que queremos utilizar. Yo he elegido esta blanca de florecillas y voy a recortar con un pincel húmedo la zona que necesito. En esta maceta voy a colocar una planta aromática, así que he decidido darle un tono más alegre. Como siempre, para hacer decopatch tendremos que quitar las capas blancas de la servilleta. En la parte donde quiero poner la servilleta voy a colocar cola blanca diluida en agua. Posteriormente colocaré la servilleta y por encima pasaré un pincel seco para sacar todas las arrugas y el aire que queda dentro. Por encima de la servilleta puedes volver a pasar la brocha con cola blanca para que quede bien pegada y fija a las varillas, pero con mucho cuidado de que no se nos rompa. Una vez que tenemos la servilleta seca pasamos a barnizar, como siempre yo utilizo mi barniz casero. Para darle un toque final y disimular algunas imperfecciones de las puntas de las varillas voy a pegar esta cuerda de yute alrededor unas cuantas vueltas. Haré lo mismo en la parte de arriba. Y este es el resultado final. Como te comenté voy a plantar aquí una planta aromática y necesito que guarde la humedad. Así que he leído por internet que colocando un aislante de corcho aguantará la humedad sobre todo en estos tiempos de calor. Así que voy a colocar este trocito que tengo de un embalaje y voy a hacer la prueba a ver que resultado da. En el fondo voy a colocar unas piedras para su drenaje y a continuación desmoldaré la planta de la maceta que trae del vivero y la colocaré en mi lata que es mucho más bonita y hecha por mí misma. Si necesitaras más sustrato o tierra para tus plantas te recomendaré una que yo compro o suelo comprar y te dejaré el enlace en la descripción del vídeo. También te recomendaré algunos productos que yo utilizo y me van muy bien para el cuidado de las plantas. Estas son las latas que voy a utilizar para hacer este organizador. Le puedes dar el uso que quieras pero yo de momento te voy a mostrar como lo he hecho. Lo primero será quitar el filo que corta para no lastimarnos cuando lo estemos usando. Como puedes ver con este tipo de abrelatas podemos quitar esa parte sin riesgo a cortarnos de ninguna manera. Tendremos que limpiar cualquier resto de suciedad para empezar a decorar las latas. A continuación yo voy a pintarlas de blanco. Voy a utilizar pintura acrílica que voy a aplicar con esponja porque cubre mucho antes y más rápido. Una vez que están secas pasamos al siguiente paso. Voy a hacer la técnica del decopatch. Para ello voy a utilizar este tipo de servilleta con un estampado animal print. Voy a cubrir la lata por completo así que tendré que cortar un trozo suficiente para cubrirla. Como siempre en la técnica del decopatch quitaremos las capas blancas. Para ello humedezco los dedos en un poco de pegamento y fácilmente despego esas capas. Para hacer esta técnica vamos poniendo un poco de cola blanca diluida en agua en la lata. Colocamos la servilleta con mucho cuidado y con un pincel seco pasamos por encima de la servilleta para quitar arrugas y burbujas de aire. Siempre lo haremos desde el centro hacia afuera. El trozo de servilleta que he cortado de más lo voy a cortar en pequeñas pestañas de un centímetro aproximadamente para pegarlo hacia la parte de abajo. Mientras secan las latas vamos a preparar el asa del organizador. Para ello voy a utilizar las asas de una bolsa de papel que es una especie de papel kraft enroscado. Estas asas las voy a cubrir con una tira de trapillo en color negro. Pero puedes utilizar cualquier otro material. Como por ejemplo en puesto del asa de papel puedes utilizar un alambre y en puesto del trapillo por ejemplo un trozo de listón. Eso queda totalmente a tu preferencia. Una vez que tenemos forrado el asa unimos las puntas y reforzamos con un trozo de cuerda de yute. Para conjuntar la decoración voy a enrollar más cuerda de yute en esta parte del asa. Y también enrollaré una o dos vueltas alrededor de cada lata. De esta manera vamos a montar el organizador. Así que ponemos bastante silicona caliente en el asa y vamos pegando a las latas. A última hora he decidido pintar el interior de las latas en color negro. Pero este paso lo ideal sería hacerlo antes de unirlas. Y listo, ya tenemos terminado este organizador con latas de conserva. Listo para poner todas nuestras cosas pequeñas y tenerlas siempre a mano y bien organizadas. Para hacer esta maceta he elegido este tipo de lata alta. Le echo los agujeros para su drenaje. Esta lata la voy a decorar con palitos de helado. Pero como no me caben en la altura de la lata, les voy a cortar una de las puntas para colocarlos de esta forma. La altura que necesito y a raíz de ahí voy cortando todos los palitos igual. Me he ayudado con unas tijeras de podar porque tienen bastante fuerza. Voy a pegar los palitos a la lata con silicona caliente, pero porque es más rápido. También lo puedes hacer con cola blanca. Pero recuerda que la mejor cola para este tipo de trabajos es la cola de calpintero. En la descripción del vídeo te dejaré el enlace de la cola que yo compro. Una vez que hemos terminado de cubrir la lata, pasamos a pintar. Si quieres puedes dejarla del color natural, pero yo he pensado de darle un tono de madera vieja. Así que voy a dar una mano con pintura de color marrón, que voy diluyendo poco a poco en agua. Y luego le daré unos brochazos con pintura de color negro. La pintura de color negro también la voy diluyendo en agua. Y es simplemente para oscurecer un poco el marrón y para que quede todavía mucho más envejecido. Una vez que la tenemos seca, vamos a darle un poco de color. Yo voy a utilizar este verde pastel y este tipo de pincel de estarcido. Le voy a ir dando brochazos con la técnica del pincel seco. Porque quiero obtener un resultado como desgastado y envejecido por el tiempo. Para proteger nuestra pintura, daremos un par de manos de barniz. Mi barniz casero es brillante, pero si no te gusta este aspecto, simplemente tienes que cambiar el barniz por uno mate. Para darle un buen acabado y un toque de decoración, vamos a esconder la unión de las tablitas con esta cinta rústica. Y ya tenemos terminada esta maceta y lista para poner una planta. Tengo esta lata ya hace algún tiempo de cuando mis perritos eran pequeños. Me la regalaron con una bolsa de pienso y la he conservado hasta ahora, aunque realmente no la uso. Así que creo que ha llegado el momento de reciclarla. Como tiene un poquito de óxido en algunas partes, con el fin de que agarre mucho mejor la pintura, voy a lijarla por esas zonas. Sería conveniente lijar el resto de la lata y poner una capa de imprimación. Yo no lo voy a hacer porque no tengo ese producto, pero sería lo ideal. Y como el uso que yo le voy a dar a mi lata es de guardar cosas en el taller, voy a prescindir de la imprimación. Así que lo que voy a hacer es dar una capa de pintura acrílica en color blanco para empezar a decorarla. Lo voy a hacer al estilo vintage, con la técnica del decopatch. Así que voy a utilizar esta servilleta decorativa, con el motivo de estos pajarillos que me han encantado los colores. Y como voy a poner una imagen en la parte delantera y otra en la trasera, voy a calcular la parte que se va a quedar de color blanco. Y voy a separar con una cinta de carrocero para no manchar la parte de arriba. Para pintar la parte de abajo de la cinta voy a utilizar tonos verdes. Así que he seleccionado los que más me han gustado y pondré un poco de cada uno. Voy a ir manchando con una esponja e iré fusionando sobre la lata. No los voy a mezclar en su totalidad porque pretendo que se vean todos los tonos y los que se mezclen entre sí. Al final he puesto otro tonalidad de verde claro porque quiero un verde un poquito más vivo. Y de la misma manera voy a ir fusionando con los colores que ya había puesto. El resultado no me convence del todo, así que como quiero algunas zonas un poquito más oscuras, voy a mezclar un poco de azul con los verdes. Y ahora sí, más o menos, este es el resultado que quiero conseguir. Y a la tapa le he hecho exactamente lo mismo. Para decorar la primera parte de la lata he cortado una de las secciones de la servilleta. Voy a quitar todos los bordes rectos rasgando un poquito. Y luego quitaré las capas para pegarla sobre la parte blanca. Pero que no se nos olvide quitar antes la cinta de carrocero. Para quitar las capas blancas de la servilleta te doy este truco. Humedece un poquito los dedos en pegamento y se te pegarán las capas a los dedos. Así te será muy fácil separarlas y podrás quitarlas enseguida. Ahora, colocamos la servilleta como la queremos poner. Aplicamos una fina capa de pegamento diluido en agua. Volvemos a colocar la servilleta donde la queríamos. Y con un pincel suave y seco vamos pasando por encima, desde el centro hacia afuera. Para sacar las arrugas y las burbujas de aire. Para adelantar el secado del deco patch puedes utilizar una pistola de calor como esta. A mi me gusta mucho utilizarla porque me adelanta mucho trabajo. Y sobre todo tiempo, porque a veces nos faltan horas en el día. Así que si te pasa lo que a mi, te dejo el enlace donde yo la he comprado por si te interesa tener una. La verdad que yo estoy muy contenta con ella porque me alivia muchísimo el tiempo. Una vez que está seca, volvemos a pasar pegamento diluido en agua por encima de la imagen para reforzar el pegado. Volvemos a secar y podemos poner la imagen de la otra cara. Una vez que el deco patch y la pintura están bien secos, damos un par de manos de barniz. Como ya sabes, yo suelo utilizar el barniz que preparo yo misma, así que si no lo conoces, te dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Una vez que está seca la lata, para darle un aire más romántico, vamos a colocar en esta parte de aquí una puntilla en color blanco. Y en la parte de la tapa voy a ponerle un tirador, yo he escogido uno que tengo en color madera, que estoy reciclando de unas puertas de un mueble. Y listo, ya tenemos terminada esta lata que nos puede servir para guardar un montón de cosas. Espero que te hayan gustado estas 5 ideas para reciclar y decorar latas. No olvides dejarme tu dedito arriba si te han gustado. Y suscríbete si eres nuevo o nueva en el canal. De momento me despido, como siempre, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!